Dime negrita linda Dime negrita linda que voy a hacer Para que tu me entregues a tu querer Caramba carambita que sigo yo Podrá quedarte tanto sin condición Caramba carambita que sigo yo Podrá quedarte tanto sin condición Dime negrita linda que voy a hacer Para que tu me entregues a tu querer Dime negrita linda que voy a hacer Para que tu me entregues a tu querer De todas las mujeres que conocí 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 Dime negrita linda que voy a hacer Para que tu me entregues a tu querer Dime negrita linda que voy a hacer Para que tu me entregues a tu querer Si no vienes conmigo, ¿qué voy a hacer? Te seguiré esperando al anochecer Si no vienes conmigo, ¿qué voy a hacer? Te seguiré esperando al anochecer Sigue y sigue Guanzana pa' mi chile Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Las horas y los días no volverán No dejes que se vayan, pues morirán Las horas y los días no volverán No dejes que se vayan, pues morirán Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Caramba, quiero invitar a quien sigo yo Podrá quererte tanto sin condición Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Las horas y los días no volverán No dejes que se vayan, pues morirán Las horas y los días no volverán No dejes que se vayan, pues morirán Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Dime, negrita linda, ¿qué voy a hacer? Para que tú me entregues a tu querer Dime, ¿qué voy a hacer? Dime, ¿qué voy a hacer?